Vamos a darle la palabra al gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Bien, buenas noches. Muchas gracias, vicepresidente. Saludos a todos. Yo quiero recordarle con todo respeto a la señora diputada, algo que yo expresé en el Consejo Federal pasado y que usted debería tener presente. No toda la derecha está en la oposición ni toda la izquierda está en el gobierno, diputada. De manera que algunas veces se utiliza ese término despectivo para tratar de malponernos frente al pueblo. Yo vengo de allí donde está usted y conviví con ustedes y estoy aquí donde estoy conscientemente y nadie me va a cambiar mi manera de pensar ni claudicaré jamás en mis principios. Aristóbulo decía sobre su verdad. Tu verdad no es distinta a la mía, Aristóbulo. Tú eres gobernador, yo también. Y lo que tú conoces desde una perspectiva en Anzuategui, yo la puedo plantear desde otra en Lara. Nosotros sí hemos detenido, y lo digo, señor presidente, con todo respeto y responsabilidad, señores cancilleres, señor nuncio, con elementos en la mano, pero no, cosas que demuestran y que nosotros sí hemos condenado contundentemente, Dios dado, la violencia y las guarimbas, porque algunas veces no son guarimberos, son delincuentes, y así lo hemos dicho, y lo hemos hecho responsablemente. Pero así como eso ocurre con grupos anárquicos que comprometen la tranquilidad de nuestros estados, también Aristóbulo hay grupos presuntamente vinculados al partido de gobierno. Y tenemos elementos de eso, no estoy diciendo mentira. Son las verdades, y aquí estamos para decirnos verdades, por muy duras que sean. Esa es la realidad. Yo diría incluso, señor ministro, y me disculpa con todo respeto, yo no lo haría de guerra económica, yo hablo de improvisación económica. Y eso no es nuevo. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos un conflicto político en la calle, derivado de una crisis política, de una crisis económica que nadie puede desconocer. Hay que ser bien iluso para no entender esa realidad. Yo lo invito, vaya Lara. ¿Te acuerdas, Elías, aquel proceso de expropiación del Valle del Turbio? Te lo digo, Elías, eso está peor que hace cinco años cuando se produjo esa expropiación. ¿Te acuerdas, Diosdado, aquel evento, aquel alopresidente, en aquel fundo, por allá vía Sarare, con aquella carretera, el maizal, se perdió el maizal, y se perdió el ganado, y la carretera de hace cinco años no se ha construido, ministro. Y esa realidad no es distinta en las cementeras, Nicolás. Yo digo esto como una crítica positiva para que podamos debatir también sobre estos temas y regularizar la situación del país, porque nadie juega el caos ni el fracaso. Yo no lo hago. Yo creo en el diálogo. Fervientemente, por eso estoy aquí. Pero yo creo que es el momento de dejar de lado la arrogancia, la prepotencia, y algunas veces, la separación. Yo, por ejemplo, me atrevo a decir, sin duda alguna, que la génesis de esta situación política del país que interpretaron de manera valiente y legítima los estudiantes que tomaron las calles para hacer sus reclamos y sus protestas lógicas y necesarias, responden a un hecho natural, la defensa de su futuro, y que nosotros los respaldamos y los acompañamos. Pero esa crisis no es solo política. Usted se preguntará, o se preguntarán ustedes, señores cancilleres, señor Nuncio, como se pregunta buena parte de los países de esta región, y nos preguntamos nosotros, los venezolanos, ¿cómo es posible que un país como el nuestro, con la renta petrolera más importante de la región, esté hoy en las condiciones precarias y lamentables, que han comprometido la productividad, ciertamente por la improvisación y las políticas erráticas del Ejecutivo Nacional? Vayamos a la calle, exhibimos en negativo un desabastecimiento y una inflación que nadie puede negar, vayamos a ver la creciente criminalidad en las urbanizaciones populares, en los barrios, en los campos, y también en los estratos de clase alta. Yo invito, con todo respeto, señor presidente, salga usted a la calle, vamos a darnos un paseíto por una bodega o un mercado, vaya a ver usted cuánto cuesta hoy día un paquete de harina precocida. Revisemos el precio del saco de cemento supuestamente regulado en 26 bolívares. si lo llegase a conseguir, seguro estoy que no lo pedirán menos de 600. Vayamos a comprar un par de zapatos, revisemos las condiciones en que se encuentran nuestros centros hospitalarios y los ambulatorios, y el mercado de las medicinas, vayan ustedes a las tiendas y a los centros comerciales, eso está pelado. Y esa es la verdad. Y por eso yo creo que este diálogo que asistimos en esta primera jornada tenemos que asumirlo con responsabilidad, con madurez y racionalidad política en función de resolver un problema político que está allí y donde tenemos la necesidad de construir un clima de confianza que solo podemos lograrlo con verbo y acción, no con retórica, no con palabras. Este diálogo necesario como es no puede fracasar porque sería el fracaso de ustedes y el fracaso nuestro también. Yo los invito y seguro estoy que muchos conocemos la experiencia de otros países. Miremonos en el espejo de esas experiencias que tenemos cerca. Aquí está la señora cancillera de Colombia. Revisemos las consecuencias de la intolerancia política en ese país. Donde una guerra bueno, puso a pelear armados de ese país con lamentables consecuencias. Conversando con el canciller de Chile las mismas consecuencias de una guerra fatricida que a la final terminaron en el diálogo y lograron la concertación. digo esto porque en estas jornadas no podemos vacilar. No se trata de venir aquí a separarnos más señor presidente. Se trata de venir aquí en función de explorar dos caminos que tenemos por delante. El camino de la coincidencia para construir o el camino de la división para destruir. Y por eso aunque suene muy duro y muy crudo Aristóbulo nosotros estamos obligados a concertar o dialogamos o nos mandamos hermano. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Por eso esto lo debemos hacer en un clima de respeto y reconocimiento mutuo. Yo estoy de acuerdo con eso. Y desde el primer momento que hubo el llamado al diálogo yo lo asumí con entereza. y no me importa lo que digan por las redes sociales o donde quieran y donde hemos tenido que fijar una postura seria y responsable frente al país más allá de los intereses de mi partido o de la visión de algunos lo hemos hecho. No acompañamos a Tajo ni aventuras alineadas por la violencia. Nosotros creemos en este proceso de diálogo necesario. Yo solamente pido que logremos concreciones. Que el diálogo además de sincero sea productivo. Que no le demos largas a esto que salgamos de la retórica y podamos mostrar con hechos concretos al país que tenemos la mejor disposición de avanzar en función de los intereses de Venezuela. Yo me permito para concluir señor presidente hacer mención aquí de unas palabras y una reflexión que hiciera nuestro Papa Francisco ejemplo de humildad y de respeto y sin duda alguna quien representa una luz de la iglesia católica para el mundo dice el Papa ningún esfuerzo de pacificación será duradero ni habrá armonía y felicidad para una sociedad que ignora que margina y abandona en la periferia a una parte de sí misma quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien los invito a que nos entendamos con respeto y a que avancemos más allá de nuestras diferencias naturales en democracia y que deben continuar pero privilegiemos los intereses del país y no los intereses subalternos de nuestros partidos muchas gracias muchas gracias gobernador así tiene que ser y bueno de hecho el gobernador Henry Falcón nos decía que bueno ya será después de semana santa podemos organizar la conferencia de paz regional allá en el estado Lara él mismo la va a convocar y le acompañaremos igualmente es muy importante nos lo recordaban de la comisión política que esto se refleja en las regiones y que nos incorporemos en las conferencias regionales y podamos bueno desarrollar este espíritu de diálogo en el resto del territorio y no solo centralizado aquí en Caracas